Bueno, pues estamos con Antonio Martínez, otro de los élites de aquí de esta carrera de acantilados del norte, de aquí de La Palma. ¿Qué tiene acantilados para hacer una carrera especial? Para mí será la primera vez y aún no he estado por el recorrido, así que va a ser una sorpresa la que me iban contra el sábado. Pero me han hablado muy bien, he visto algunos vídeos, algunas fotos y creo que va a ser interesante y nos volvamos a pasar muy bien. Oye, como tú dices, es la primera vez que vienes, pero ¿cómo se prepara un atleta como tú para una prueba como esta? Bueno, al final, yo en mi caso me dedico a ello y pues muchas horas entrenando, prácticamente entreno todos los días. Luego, pues otros factores como dormir bien, cuidarnos la alimentación. Al final, si quieres rendir al máximo nivel, pues hay que cuidar todo lo posible. Y esta carrera en concreto no es demasiado larga para la gente que corre maratón, como en mi caso. Se dan dos horas treinta, dos horas cuarenta, pero sí que sean muy intensas y muy duras porque el recorrido tiene mucho sub y baja, es muy técnico. Y creo que sumado también a la humedad y el calor que puede hacer, pues va a ser difícil de gestionar y la gente que se pase de ritmo, sobre todo al principio, pues lo puede pagar en la última parte. Como es tu primera vez, entiendo que habrás preguntado a los compañeros, habrás preguntado cómo es el recorrido, cómo es la prueba, dónde se puede sacar más ventaja, dónde menos. ¿Qué te han dicho? Sí, en general es una carrera técnica dura, que hay dos o tres zonas especialmente más técnicas y conflictivas y hay que ir con un poco de cuidado. Y quitado de eso, pues bueno, hacer una buena gestión de carrera, cuidarse bien la alimentación y la hidratación y llegar entero a la última parte, que es donde puedes perder más tiempo si te has pasado al principio o si no te has cuidado lo suficiente. Hablando del tiempo, no sé si tienes una orientación del tiempo que puedes hacer, esperemos que sea el primero, pero no sé si tienes una orientación de lo que puedes tardar. En mi caso no lo sé, sé que el récord está en 2.40, 2.41 y yo creo que el sábado se puede bajar porque el elenco de corredores es muy alto y yo creo que eso va a ayudar a que se haga un muy buen tiempo, también a ver si el día acompaña, pero yo creo que el récord se puede bajar. Desde aquí te invitamos a que le digas a todos los seguidores que nos sigan, que sigan acantilados, que es una prueba que no se la puede perder nadie, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Animo a toda la gente de aquí, de La Palma, que se acerque el sábado, que seguro que se lo van a pasar también como nosotros. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias.